Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo y atención chicos porque en el día de hoy os traigo un notición y es que se ha anunciado de que el juego Battle Royale H1Z1 saldría para teléfonos móviles, para Android y IOS para quien no lo conozca, H1Z1 es un Battle Royale bastante conocido en la comunidad de Playstation 4 y en la comunidad de PC es un juego que cuenta con más de 12 millones de jugadores, es un Battle Royale bastante parecido a lo que podemos conocer como un móvil, un PlayerUnknown's, etc es un juego bastante parecido a nivel de estética, si que cambia un poquito, tiene sobre todo una estética más dark, más oscura, un poquito diferente porque evidentemente H1Z1 originalmente es un juego de zombies, por lo tanto tiene una estética más tétrica y además la jugabilidad cambia bastante referente a PlayerUnknown's, yo he jugado bastante a H1Z1, de hecho he subido algunos gameplays en el canal jugando en Playstation 4, os voy a dejar una tarjetita por aquí arriba con algunos vídeos que he jugado la verdad que si os interesa este juego miradlo porque está muy bien y muy entretenido y como os digo chicos es un juego que saldrá para dispositivos móviles de la mano de Nanji Mobile es la empresa que se encargará de desarrollar este juego para dispositivos móviles la verdad que es una gran noticia para la comunidad de Android y de iOS porque pues que juegos tradicionales, lo he dicho muchas veces, que juegos tradicionales, que juegos grandes que ya funcionen en plataformas tradicionales inviertan dinero en pues sacar sus juegos en dispositivos móviles es una gran noticia para el crecimiento del mobile gaming, ¿de acuerdo? así que felicidades a la empresa que saldrá este juego para dispositivos móviles no tenemos ningún tipo de fecha de cuando saldría ni ningún tipo de lista de dispositivos compatibles así que tendremos que esperar y evidentemente estaré pendiente de todas las noticias o de cualquier novedad que saquen de este juego, de este lanzamiento entonces cualquier información que tenga os la voy a traer en este canal como os digo es un juego bastante entretenido, un juego que puede, bueno, luchar bastante bien contra PUBG Mobile sinceramente, veremos realmente como se comporta, que tipo de juego es si es un juego que tiene crossplay como puede ser Fortnite o es un juego que tiene servidores dedicados como puede ser PUBG Mobile eso aún no lo sabemos, lo sabremos pues en los próximos meses supongo que empezaremos a tener ya más información imágenes a lo mejor, trailers así que cualquier información como os digo la vais a tener en este canal también la información de donde he sacado esta noticia vais a tener la fuente en la descripción asegurar, eso es un consejo que está fuera de la noticia siempre que veáis informaciones o noticias de youtubers que os informen de diferentes cosas siempre verificad las fuentes, ¿vale? mi responsabilidad es poner de donde he sacado esa información para que vosotros verifiquéis que esa información que os estoy trasladando es verídica y real ¿vale? porque si consumimos información y nos lo creemos sin saber realmente si esa información es verídica es cuando viene la desinformación y es cuando vienen los youtubers estos que básicamente lo que hacen son crear noticias falsas por lo tanto siempre que veáis noticias o cualquier cosa así siempre verificad las fuentes, ¿vale? yo en este caso he sacado la noticia de 3D Juegos un portal de videojuegos más que conocidísimo con buena reputación por lo tanto es una información verídica, ¿de acuerdo? así que nada chicos, sencillamente era comentaros eso recordaros de que en la tarjetita tenéis algunos gameplays bastante interesantes de este juego un juego que puede darle mucha guerra a PUBG Mobile sinceramente es un juego que en dispositivos móviles puede ser muy potente lo único que pido es de que no tarden mucho en sacarlo porque si tardan muchísimo les costará competir les costará competir por lo tanto a ver si tenemos ya nueva información en los próximos meses por mí esto ha sido todo espero que os haya encantado este video informativo si queréis más videos de noticias relacionados con nuevos lanzamientos y cositas así apóyate este video con un buen like con un comentario por aquí abajo y nos vemos en un siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!